Música Que difícil es buscar la salida, pero así es la vida Obliga a tras tanto metas en esta vida visita Unos políticos no mienten con engaños Tapan las mentes, llegan a la gente, abusan del poder La población muere por comer, es difícil obtener Luchar por lo que queremos tener y agradecer y poder ver al amanecer Venio por ver a mi familia y las metas de obtener Ver a la familia crecer y de nadie depender Un nuevo caminar iluminó con mi interior y continúa la luna Se empieza a agudar la brisa en la orilla del mar Las emociones están por estallar Las estrellas, la figura, que fue la cura que me apresura con censura Con censura Difícil es buscar la salida, pero así es la vida Nos obliga a tras tanto metas en esta vida Si, 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 que difícil es buscar la salida, pero así es la vida Nos obliga a tras tanto metas en esta vida Suicida, en esta vida perdida Voy luchando, dando viento, sonriendo, buscando la salida Muchas veces me han dicho que no es así Pero cuando yo lo realizo es fácil Que nada, que todo es frágil Mi ropa no dice quién soy Yo no soy un bad boy, soy lo que soy Y con mi mago hoy estoy No me decaigo, caigo en el abuso Sé lo que valgo, yo no soy un vago Si hoy es algo confuso De tratar de cambiar la rutina Pupilas llenas de la fina Llena las esquinas, flores con espinas Recuerdos de propinas Todo es diferente Todo es diferente Gentes puentes, dementes, delincuentes del amor Y por favor no me critiques Si me ves con ese licor El dolor cambio de color El panorama, vida hecha drama Mi gente mucho aclama Su sangre derrama por la pachamama Que difícil es buscar la salida, pero así es la vida Nos obliga trazando metas en esta vida Que difícil es buscar la salida, pero así es la vida Nos obliga trazando metas en esta vida En esta vida suicida En esta vida suicida En esta vida suicida La vida suicida Si Es el freak Es el JL Cantando un poco de rap con ciencia La vida no es fácil, pero igual a darle con fe con vibra Vibra man Ya yo J6 en los controles Vecino, familia, estudio, recuerdo. Mike con el beat.